Hola buenas, vamos con el capítulo número 4 de nuestra serie de Baldur Gate Recordemos, estamos jugando la partida de... con Soito Stolen Panty Es decir, el calzón robado de Soito Y nada, he decir sobre los vídeos anteriores que he revisado lo que es el AC, el Armor Class Y es contra menor es el valor, mejor, empieza en 10 que sería sin armadura Y si llega a cero es que... bueno, creo que es imposible llegar a cero, lo he visto en una página Bueno, vamos para allá con la partida, vale Y lo mismo, un jugador, partida, cargar Aquí tenemos la partida Vamos a ver lo que está diciendo, Armor Class 1, vale Armor Class 3, 6, porque prácticamente va desnuda Y 5 Realmente esta tendría que tener menos, pero bueno Bien, vamos a ver si tiene alguna proficiencia para curarse Que yo creo que no Y si no, ella es que esta no ha tenido aún capacidad de curar No me queda necesito de curación Y no tengo muchas pociones que digamos Ah, bueno, sí, me vamos a pasarle una Y la vamos a hacer que se la beba Y la vamos a dejar aquí Para este hombre De hecho, a ver si me acuerdo como era para splitear Aquí me tenéis haciendo el idiota Intentando splitear opciones que no puedo Splitear y dividir, vale Ahí está, mira Con la tecla alta Vamos a ponerle 3 Con 3 pacientes va bien Y vamos a pasarnos a nuestro personaje 3 Y vamos a ponerlo por ahí Bien Habíamos ya investigado que había en esta habitación Vamos a regruparlos F4 F4 Bien Cogemos todos Y vamos a ver Hay una puerta Vamos a ver que hay Yeah, yeah Mira, mira, mira Lo dicho Vamos a intentar que se esconda No va a pasar Y muy le va a atacar a este Y vamos a meterle brazos Y dice No has logrado esconderse a las sombras Bueno Vamos a ponerla aquí Y me sigue pecando Y de un golpe me lo cargué Vamos a ver Si se tiró Dinero Pero bueno Vamos a ir A ver si podemos abrir la puerta Quitamos trampas Hola, ¿hay alguna trampa? No Había dicho que estaba cerrada No tiene a la vista Ni cerradora ni pomo Y tampoco queréis poder moverla Sin embargo En el suelo hay un hueco Con forma extraña En el que podéis encajar Una figurita de una estatuilla Amigo Acordemos que en el capítulo anterior Uno de los frascos Que habíamos visto Que se encuentran por aquí abajo Nos habían dicho De que no sé qué De que jean Que había que conseguir una estatuilla Como es bueno Vamos a seguir Detentando trampas Y vamos para allá Mira Vamos a desarmarla Y experiencia Perfecto ¿Escucháis ruido raro? ¿Lo escucháis? Vamos a ver Con un poco de cautela Y aquí hay una puerta Con una habitación Y vamos a Meternos en esquilo El lugar de defenderme Vamos a ver Si hay alguna forma De investigar Aquí hay un bicho Cambión Vamos a pegarle Venga Pega Parece que no le podemos pegar Aquí vemos que hay algo Es inmune a mis golpes Bien Vamos a Traerlo aquí Y vamos a apretarlo a este Tirar de la palanca De la máquina Parece provocar Al demonio Que se encuentra en el círculo La barrera mágica Que lo rodea Se debilita visiblemente Si seguís empujando Es posible que la magia Desaparezca por completo Vamos a guardar la partida Ah Ahí estamos en combate No podemos guardar Pues nada Ahí está Empujáis la palanca Y la habitación Empieza a tumbar La barrera mágica Que rodea al demonio Desaparece Y este gruñe Haciendo rechinar los dientes Bien Le va a pegar a Yaira Pero vale Vamos a coger Le podemos meter la sombra No he logrado Pero bueno Vamos a poner detrás Le cogemos por la espalda Si no me equivoco Algo más daño Y Le ha bajado 11 y 1 Yaira Solo queda lobo Va Transformate el lobo Y pega 11 y 1 Y quedan 22 Le está pegando hostias de 12 Meis le ha pegado de 9 Y lo tenemos A gravemente herido Perfecto Vamos a ver si aguanta Y si no pues Vamos a tirar para el Zaya Y ya Y Meis Le ha pegado de 22 Yo creo que si no lo ha matado Eh Se acaba de girar A por mi Uff Eso ha dolido Una porción grave Y murió Bien señores Lo matamos A ver Ha tirado Un espado Delicado A todos Como suena Una armadura de cota de maya Parece que es naranja ¿No? Bien Vamos a cerrar Todos los personajes Y creo que van a descansar aquí Parece que todo está limpio Bien Vamos primero a lutear Y vamos a ver Que es cada cosa Armadura de cota de maya Bueno esto es una armadura de cota de maya Lo voy a dejar en suelo El casco Vamos a ver Que lo puedo llevar Ella no Y ella no Así Da Protege contra golpes críticos Vamos a poner la armadura Le quitamos la forma No Perdón La herera La forma Se la quitamos Y Ahí hemos conseguido Una espada Del caos Bien Esta fue la espada Usada por Sarebok Hermano De Soito Tengo un hermano Bien Cuando vamos a enfrentar En la lejana puerta De Valdur Soito Ganó la batalla Frustrando los planes de Sarebok Y salvando a la costa de la espada De una guerra segura El arma se resiste a ser identificada Y probablemente fuera forjada Para que Sarebok Pudiera canalizar mejor La energía infernal Que así iba a controlar Gran parte de su poder Murió junto a su amo Bien Es Uno de diez Es una espada del caos Es un mandoble A dos manos De tipo daño cortante Bien Si no me equivoco Aquí el señor Soy tonto Vale Tiene Especialidad en mandoble Con lo cual Me está poniendo nervioso Ese sonido Bien Vamos a ponerle el mandoble Y esta Mandoble Y ahora mira Lo vamos a tirar al suelo Bueno Puede llevar peso todavía 320 Y nada Vale Para descansar Por lo que no interesa Primero voy a mirar una cosa Porque sé que en opciones de la partida En descanso reparador Si yo le doy a esta Dice Activa esta opción Para lanzar conjuros curativos Repetidas veces Durante el descanso Hasta que el grupo Se haya recuperado por completo De lo contrario Al descansar Se les ejecutará Los subtilegios Que estuvieran memorizados Esta opción No funciona en las partidas De varios jugadores Vale Básicamente esto aumenta El tiempo de descanso Bien Pues Vamos a modificar Los estitos Bien Vemos que Hemos gastado Dos Curabilidades leves Enredar Lo vamos a quitar Era así Y yo creo que Fatalidad También lo voy a quitar Vamos a poner Una bendición Y más Curabilidades leves Bien De nivel 2 Resistir el fuego Pierro bliza Es solamente A una criatura tocada Que lo que le hace es Le baja la clase de armadura Le da armadura Podría ser interesante Hoja de fuego Vamos a ver Salga de su mano Solamente puedo usarlo yo Identificar veneno Crea 5 vallas mágicas Que puede llevar consigo Curan un punto de daño físico Por cada una que se come Sonían 5 puntos de daño físico No, es muy buena Que digamos Conocer alineamiento Detectar trampas ¿Para qué? Que ya he detectado trampas Hechizar a la persona Bueno, este podría ser interesante Vamos a quitar Una Y vamos a poner Otro de piel robaliza Que lo veo más útil Porque resistir el fuego No lo veo demasiado útil Y aquí tienes Curar enfermedad Vamos a poner una Por si acaso nos dan esta Curar heridas intermedias Una sanación un poco más grande Inmovilizar al animal Lo quitamos Y disipar magia Vamos a poner Curar heridas medias Y de nivel 4 tendríamos Causar heridas graves Y esta apuesta Neutralizar veneno Bastante útil Guarda de la muerte Este conjuro Protege a su objetivo Contra todas las formas De muerte mágica Entre las que se incluyen Los siguientes ejemplos Desintegrar Palabra de potor matar Vale Bien Pues nada Yo creo que así va bien Y de nivel 5 No tiene ninguna Por el momento Bien Bien Este es el libro de oraciones Y se aprieta ahí Y ahora el libro de conjuros Bien Grasa Identificar Vamos a dejar un Esto voy a poner Quitar orbe cromático Al lanzar Aparecerá una esfera Que alcanzará Y valerle a su objetivo Dependerá del nivel Vale Esto vamos a dejar un orbe Y vamos a quitarle una armadura Y le vamos a poner otra flecha Bien La telaraña la quitamos Fuerza A toque Aumentaría la foto Estaría bastante bien Vale Y esto Imagen espejada Dos o ocho imágenes Idénticas Producen exactamente Lo que haga el mago Bueno Y nos quitamos la nube de onda Y le ponemos Flecha a ciudad de mel Tiene pinta de ser Un único objetivo Vamos a intentar poner cosas De un único objetivo Porque Nos sacaremos Haciendo daño a nosotros Bien Tenemos celeridad Convocar Y rayos de lampagueante Disipar magia Es tan interesante Eliminar magia Versión de combate Solo afecta a los oponentes Sería interesante Meteorite Bola de fuego Vamos a poner una bola de fuego ¿De dónde va un mago Si no tiene bolas de fuego? De nivel 4 tenemos Invulnerabilidad Que lo voy a quitar Y piel pétrea Que solo se lo puedo poner a ella Escudo Igneo rojo Invisibilidad Mira Vamos a poner Bueno Realmente si es una pícara No tiene mucho sentido Igneo azul Igneo rojo Daño Igneo No solo con C de tal Sino que también lo protege Contra los ataques efectuados Bueno Si viene una por ella Y este es Encia del frío Protege contra efectuados Un rayo de E Contra él ¿Qué le ponemos? Fuego frío Fuego frío Vamos a ponerle fuego Vale Y de nivel 5 Aunque conocemos hechizos Nada Bien Pues nada Le damos a descansar Lo primero guardamos Ojo que en este juego Cuando descansabas Podía pasar cosas malas No se puede tocar Nada A ver si puedo callar la mierda esta La balanca no se puede mover Perdón Y A descansar Tengo que admitirlo Admitirlo Tenéis mucho valor Para dormir en este lugar Yo ya habría salido corriendo Si no fuera porque vos estáis aquí Es que realmente Creo que estamos a salvo En más de que parece Haberse dado cuenta De nuestra huida Parece que no somos Lo suficientemente importantes Como para preocuparlos No estoy tan preparada Para esto como vos Somos iguales Gracias a Gorion Pero prefiero quedarme En la sombra Gorion ¿Quién coño es Gorion? Perdón Estoy tocando el micro Vale ¿Recordáis algo sobre él? Mi memoria todavía Está confusa Vale Bien Vamos a ver ¿Quién es Gorion? Fue un gran mago Y supuestamente un gran aventurero Es curioso Vivimos con él durante años Pero Yaira Parece conocerlo mejor Continuamos el diálogo No tiene sentido Él era muy reservado Con todo el mundo Nosotros solo teníamos Amigos comunes Errores de traducción Yo creo ¿Por qué? ¿No tiene sentido? Imagino que era Muy amigo de los arpistas Incluso en cierta ocasión Lo visitó Kelbel Baranegra Un mago realmente poderoso Le habló a Gorion Como a un igual Ojalá pudiera volver Aquellos días Antes de todos estos Problemas y confusión Antes de que aprendiera Bueno Hemos visto demasiado Candelero parece tan pequeño ahora Antes de que aprendiera Sí Vamos a decirle esto La primera Sí, pero a mí siempre me lo pareció Era nuestro gap Pero se ve Me quedó pequeño Qué raro Sentía marcharme Pero no podía permitir Que vagarais sola ¿Cómo podría? Después que Gorion Muriera Parece que tarda Mudeo ahí Necesitabais toda la ayuda Que os pudiera ofrecer Ahora no es que sea De gran ayuda Aún me dolió la cabeza Y sigo viendo cosas Bueno, a ver Un poco inútil es Pero joder Con el arco Mete lo que no hay Descrito Hay demasiada muerte A nuestro alrededor Está por todas partes Incluso dentro de mí No podemos salir Caminando tranquilamente El que nos capturó Os conoce Dijo algo sobre el potencial Sobre un gran poder Soito Decidme que no volveremos La vista atrás No me importa Que pueda utilizar Que pueda utilizar El poder Acceder a todo ese rollo De los avatares O lo que sea Tenemos que alejarnos De toda esta muerte ¿Qué podemos decirle? Si solo dependiera de mí Intentaría descubrir Que es lo que gusta Pero no permitiría Que os canse de daño Yo creo que es lo más Os lo agradezco Pero creo que tenía reservado Que tenía reservado Lo mismo para vos No parece que te hubieras Destinado Menos cuchillos que yo Vamos Tengo que alejarme De toda esta sombra ¿Bien? Bueno Lo dicho No nos han curado ¿Vale? Pero sin embargo Los hechizos se han Restarecido Con lo cual Digamos que ya tenemos Vamos a equipar magia Tenemos cura de enfermedad Y son neutrales Al veneno Bien Vamos a tirarnos Podemos volver a tirar Las Aspaciales Lo primero que voy a hacer Curarme Curamos Y nada Seguimos Lo dicho Ponemos a Estar trampas Y seguimos Bien A ver El mapa Y Si no me quedo Con el golem Este le habíamos dicho Que abriera las puertas Con lo cual Se habrá venido hasta acá Vale Podemos venir hasta acá No imagino Que no haya No haya problemas Y no sé Lo de la estituilla Que exactamente Bueno Realmente Esto es una Piedra de activación Creo que la usamos Con el golem De esta sana Me acuerdo mal Y nada Que venga Vale Vamos a venir hasta aquí Y vamos a ver Si podemos ir Por aquí O por aquí Espérate A ver si Ah Vale La piedra de activación Será para este hombre Vamos Sois vos Como no me habéis dado No puedo veros Vale Estáis realizando algún servicio Para mí He limpiado vuestras cloacas Ah si si ¿Queréis que abro Las puertas del pozo Repita mis tareas de nuevo Si Que abro las puertas Eh Ah si Aquí está la piedra Me inclino a este vuestro deseo Vamos Vale Pues nada Ahí Vamos a guardar Y vamos a perseguirlo Venga Mi grupo está disperso Están los cuatro aquí Ahí está Pues mirad Como corre el cabrón Vamos Vamos Corre Corre Vamos Vamos Imagino que Tiene que abrir Una de estas puertas Ahí abrió Abrió aquí ya Vale Vamos allá Vale Vamos a volver a guardar No me fío Vale No No me fío nada Vamos para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Bueno A ver Aquí no es mal sitio Para pelear Bien Se escondió en las sombras A este hombre Lo ponemos ahí en medio A esta mujer La tiramos para atrás Un poquito más Y lo ponemos por aquí Y Que use el arco Y vamos a ver Si lo podemos pullear ¿Dónde está el bicho? Hola bicho ¿Eh? ¿Dónde está el bicho? ¿Eh? Ahí viene el golem Que raro No falla la envisibilidad Vamos a ver ¿Dónde está el bicho? Míralo Ahí está Por nada A Yaira La vamos a poner por aquí Y a Emoen Aquí Y a Soitor La vamos a llevar por acá Ahí Venga Pégame ¿Dónde va? Venga Pero Se la ha hidratado Venga Ah Que está con el arco Perdón 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 Venga Pégale Pégale Uff ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha tirado? Me ha tirado una enfermedad Bien Pues Como me ha tirado una enfermedad Vamos a intentar salir del combate Bien Y Vamos a tirarnos lo de curar la enfermedad Curar heridas intermedias Curar heridas graves Lo tengo por aquí Curar la enfermedad Bien Sigue pegándole Está ya gravemente herido Vale Me curó la enfermedad Y ahora se la ha tirado a este Hombre Espero que no se nos muera Bien A ver si nos podemos esconder las sombras No No me lo logra esconder Y vamos de acá Mink le ha pegado de 10 Le ha infligido de 10 Le ha pegado a Mink Y Otyug Es inmune a los mis golpes ¿Por qué? Es inmune a los arcos Bueno Ya está el vuelto de la muerte Le he pegado 5 de golpe Y Me ha vuelto a pegar Y me ha vuelto a meter una enfermedad De puta madre Llave de la varita de escarcha Y ahora ¿Qué vamos a hacer Para la maldita enfermedad? No tenemos nada para curar Bien Una llave ¿Dónde está? Aquí Vamos a ella A ver Una llave extraña Y frir al tacto Bien ¿Qué podemos hacer Ahora con la enfermedad? Vamos a tomar poción Ah, se le fue ya A Mink Perfecto Si toma la postiva 43 Vale Se mejoran las enfermedades Vamos a guardar Bien Lo dicho F4 F4 Y Vale Esa puerta es la que llevaba por aquí Esta es la de aquí Y esta es por donde hemos venido Y A ver que hay Bien Vamos a acercarnos Y Vale Hay una trampa Vamos a quitarla Primero Vale Ahora vais a esconder las sombras Que bien Bien Le damos trampas Mink Quita No lo voy a hacer Ah No había un cofre No había Parecido que había visto un cofre aquí Bueno Bien Hay Vocalizar Y una poción de curación Y ver otro Que vaya esta Vamos a pasar el vocalizar Ah Tengo varios Tengo este Y el de identificar Conocer alineamiento Perdón Bien Conocer alineamiento Para conocer alineamiento Permite al mago Interpretar con el sitio El aura de una criatura El lanzador Descubre No descubre nada Cuando este conjuro Se pondrá verde Si es malvado O sea Rojo Malvado Verde Si es bueno Blanco Si es neutral Es igual Si no he podido Vocalizar Puede lanzar conjuros Con un componente verbal Sin tener que hacer Ningún ruido Siempre que el conjuro Se realice Completamente Durante la vigencia Del conjuro Tan solo se reducirán Los requisitos verbales Estos por si te tiene El silencio Y da igual No se lo he aprendido Bien Vamos a recargar Las flechas Ahí está Y seguimos Vamos a poner Ahí Moven por aquí También detecta trampas Y esta grande Cerrada La abrimos Necesitamos trampas Por si acaso A ver, a ver Hola, ¿hay algo? No? Ah, bien Hay una armadura Laminada Y varias cosas Y hay más cofres Bien Ahí hay otro cofre Ahora vamos a dejar Vamos a dejar el cofre Un poco para acá Vamos a investigar trampas Y tiririri Bien Vamos a abrirlo Cerrado Abrimos Detectamos trampas No hay nada Un casco Y otro hechizo Que es clarividente Vamos a acercarnos Yelmo de infravisión Los ojos de la verdad Bien Venet Maelstrom Una especie de carroñera Hizo que le fabricaran Este yelmo Para ayudarse En sus excursiones Bajo tierra Después Ella atribuiría Su riqueza Adquirida Únicamente Al poder del yelmo Aunque cabría señalar Que más que nada Se debía A su gran visión Sin bonificación Protege Contra golpes críticos Obtiene la habilidad Infravisión Hasta 40 metros No permitido A mago ladrón Bardo Por vano Pues nada Señorito Tienes infravisión Bien Y el hechizo Que nos ha salido Se lo vamos a pasar Y mueren Clarividencia Le confiere El poder de ver En su mente Las características geográficas Y los edificios De la región Que está actualmente Explorando Se extiende a un gran rango Pero no puede revelar Que Hostia Que interesante Eh Y lo ha conseguido Vamos a Cuando volvamos a hacer Cuando volvamos a Mirar los conjuros Que es de nivel No hemos mirado el nivel Mira Eliminar magia Era blanco Clarividencia Seguramente quité la celeridad O la bola de fuego Por la clarividencia Porque Coño Si puede investigar Todo el mapa Mola Seguimos investigando Trampa Y nada Sería solamente Esa puerta que queda Por ahí Vamos a abrirla Y ¡Ay, mierda! Que vienen, que vienen, que vienen Vale Bien A la escalera Ahí Y tú Escondete las sombras A ver si lo puedo pegar Desde la escalera Vale Muy bien Vamos a ver con el hechizo Infravisión A ver Vamos a asomarnos Parece que no hay nada Vale Ahí Va a disparar de Una flechaca ¡Eh, bicho! Ven para acá Ven, le pego Para atrás Cambio de arma Para atrás, para atrás, para atrás Ahí, ahí Justo ahí Ahí Muy bien Y ahora Viva Y vuelvo a hacer La misma operación Vamos a ver Si hay algo Ahí hay otro ¡Espera, que bicho! Venga Corre, 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 corre Cambio de arma Y vamos a ocultar Estas las sombras No he logrado esconderme Ahí está el bicho Pero, ¿de dónde vas? ¡Hostia! Mira ¡Una flecha! A ver Flechas de moda dura Para herir Que se vino Ah, joder La flecha para herir Se diseñó como un obsequio mortal Para el arquero Su punta de púas está impregnada En un veneno manévolo Que les infiltra En el flujo sanguíneo De sus víctimas Causando agonía Y a menudo la muerte ¿No? Una flecha con veneno Vamos a ponérsela y mover Entonces vamos a coger Y ahora la preguntas No tengo nada Para cambiar las flechas rabia Tengo que venir aquí Y decirle Ah, mira Le hago doble clic Vale Vale, perfecto Vale Hacemos guardado rápido Y vamos a ver si Puedo pillar otro No ven, bájate No, parece que no hay nada más Así que Vamos a hacer un guardado rápido Creo que ya lo he hecho antes Pero bueno Y abrimos la puerta No me molan estas habitaciones Una sensación de peligro inmenente Os eriza el vello de la nuca Algo no es lo que parece Básicamente significa Que te he dado a trampas Vamos a meter a esta Vamos a ver Vale, hay varias cosas Que podemos tocar Pero hay que ir con mucho cuidado Porque seguramente hayan trampas Mira Por hablar Vamos a desactivar esta Y a desactivar aquella Bien, y Como sabemos que aquí ya no hay trampas La ponemos aquí en medio Y seguimos investigando Vale, pues parece que ya está Vamos a poner En serio, es muy pesado A ver si puedo cambiar Para que no Sonido del personaje Sonido del movimiento del personaje Ah, no, sí Las criaturas Sonidos de órdenes Rara vez Nunca Los personajes del grupo Pronuncian sus sonidos de órdenes Selección de sonidos Vamos a poner rara vez los dos Porque es que estoy muy pesado Es muy pesado Por Dios Bueno Vamos a abrir primero este Que ya vemos que había una trampa Y ya la hemos desactivado Tenemos un orbe cromático Y un yelmo de valdurán Vale Orbe cromático Creo que ya la había aprendido Imoen Estoy a tope Infravisión Vale Estoy a tope Las flechas Vamos a pasarlas a Imoen El arco Lo voy a tirar al cola Los dardos también Total No puedo ponerlo en arco Y la espada larga Más uno A ver Diecisiete veinticuatro Esto es lo mismo G a cero Contra menos mejor Diecisiete veintidós Bien Y la armadura de cuero La tiramos de la suelo Bien Tenemos otra poción De aceite de velocidad Y siete pociones De curación Pequeñas Voy a tener una Orbe cromático Ya la conoce Por lo cual No pasa nada Infravisión Capaz de ver Con infravisión Se le puede lanzar A otra persona Y lo copiamos Bien Durante mucho tiempo Se ha remunerado Que el casco fabuloso De valdurán El legendario fundador De la puerta de valdur Posee una poderosa magia protectora Sin embargo Aún no se ha determinado La naturaleza De aceite de su magia Pero no va a decir De que es ¿Vale? Bonificación más uno La armadura Mola Puntos de golpe Más cinco Nos da salud Tirada de salvación Bonificación más uno Y G a c Bonificación más uno Es decir Encima nos da Precisión Protección contra golpes críticos Bien Este hombre tenía Un casco que estaba bueno Que daba infravisión Infravisión Vamos a pasárselo A ya era He visto como es el personaje Creo que lo puedo cambiar Los penores A ver Así Y ahora le ponemos este Que va a ser más tanque Y nada Seguimos investigando Y a ver A ver Este No va a hacer nada Vamos a quitarlo Rápido Y vamos a abrir Cortada Le damos trampas Hola ¿Hay alguna trampa? No Y hay Una Llave de varita de relámpago Y manos ardientes ¿Vale? Se la vamos a pasar ahí Mue Manos ardientes Lanzas de conjuro Una llamarada Abasadora Surge de sus dedos Para que las llamadas Formen un abanico Los pulgares de mano Deberán tocarse Y los dedos Lanza llamaradas De unos dos metros De longitud En un ángulo De aproximadamente 120 Hostia Y lo pudo Digo copiar Perfecto Bien Y Moen Sigue deteniendo trampas Nos quedan Estas dos Parece que no hay nada Estatua de elemental de aire ¿Qué es esto? Representa un elemental de aire ¿Será alguna misión o algo? A ver Lesiones No Pues nada Seguimos Solo queda uno Y Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Y levanté una trampa Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me han venenado Me han venenado Ya irá Ya, cúrame Ya irá Cúrame Neutraliza el veneno Me matan Bien Vamos a detectar la trampa otra vez A ver si la Porque seguirá activa La trampa Hola, no veo la trampa Ahí está Hay un collar Un amuleto Que es Amuleto de influencia de metaconjuro El amplificador El amuleto de influencia de metaconjuro Conocido por su capacidad para intensificar cualquier conjuro Es muy codiciado por los magos de profesión Es magos El Airdrin Melwiz Que residía en las montañas de la estrella Fue quien creó este objeto Sus razones para fabricar tal piedra derivaban De sus hábitos mujeriegos Y en este sentido El amplificador le fue muy útil Vale Después un mago con intenciones más destructivas Se lo robó Pero existen varias versiones Sobre sus diferentes dueños Sus razones para fabricar tal pieza Derivaban de sus hábitos mujeriegos Proporciona un conjuro adicional de segundo nivel Pues Señorita de Moen Vas a tener un conjuro adicional de segundo nivel Lo equipamos Y ahora si no me equivoco En su libro de hechizos Tenemos un conjuro adicional Que le vamos a poner Otras flechas a Ciudad de Mel Vale Bien Con eso ya vamos a investigar esta habitación Vamos a reanimarnos Y Vamos a ver que hay aquí Varios cubos y demás ¿Por qué veo? Ah vale Porque es el líder supuestamente Y parece que no hay nada Hay un portal Vamos a ver primero que hay aquí Bola de fuego Que ya lo tiene aprendido Y aquí tenemos Armadura Que yo creo que también la tiene aprendida Y Moen Vamos a ver Y Moen Nada, están aprendidos No aparecen en verde Bien, pues vamos a investigar ¿Qué es esto? Hola, ¿qué es esto? Este portal requiere el uso de una llave No podéis atravesarlo Si clarecís el objeto en cuestión Pues yo tengo dos llaves, ¿no? Varita de escarcha Varita de relámpago No sé qué son No sé qué tocado Que ahora se le ve a este hombre Ah, es por la infravisión Si la selecciono ¿Sería que vea más? No Parece que no Vamos a investigar F4 Y el 6 Y vamos a ver Ulene Elime Y Canica Cania, perdón Bueno, parece que son amistosas Vamos a hablar con ellas Protegedme Sí, ayudadnos Liberadnos Más despacio ¿Quiénes sois? Sí, ¿qué pasa aquí? Estamos en sus manos Sus sirvientes Sus concubinas Por favor, ayudadnos a escapar ¿Cómo puedo ayudaros? Si conseguís escapar Deberad nuestras bellotas a la reina Contadle nuestra difícil situación En la guarida de esta criatura Llevadlas ante la reina hada Que vive en el extremo meridional De las constas de Ventolanza Así nos libraremos de ese Ese Irenicus Y de su calabozo Así que al final Tenemos un nombre Para nuestro carcelero Irenicus Es así Decidme, driadas ¿Por qué Irenicus Iría hasta tan lejos Para encerraros aquí? Se supone que nosotras Infundimos emociones Pero él está vacío por dentro No estoy segura De qué es lo que espera Al menos Podéis disfrutar Sus planes por nosotras Si le lleváis las bellotas A la reinada Podrá poder Volver a plantar Nuestros árboles Y girarnos ¿Y por qué no se van? ¿No? ¿Por qué no? Simplemente No parece que estéis encadenados O enjauladas Como yo estaba No podemos abandonar Nuestros árboles Si nos separan De nuestros árboles Moriremos Bueno Como puedo ayudar Nuestros árboles También morirán Vale Estoy encantado De ayudaros Gracias Debéis coger las bellotas Creo que yo las tengo Y entregárselas A la reinada En el extremo sur De las colinas de Ventolanza Pero Pero ha cogido las bellotas Conoce nuestros planes Le divierte Ha dejado nuestras bellotas Bellotas Con Illich Illich es malo Vale Illich es el que estaba En el frasco No Era el Durega Vale Vale Me temo Creo que tengo las bellotas De que habláis Habéis hecho algo muy noble Por nosotras Por favor Llanar esas bellotas A la reina hada Que vive en el extremo De la costa de Ventolanza Muy bien Os ayudaremos a escapar Buena noticia Debéis usar los portales Para alcanzar El siguiente nivel del complejo Así es como Viaje Irénicus Los portales se activan Con unas llaves determinadas Él usa su llave A un lama Sabéis Tiene su habitación Tal y como estaba Aunque bien protegida A veces vamos allí Y miramos en sus cosas Que el bosque Os muestre siempre un sendero Habéis regresado No ¿Necesitáis algo más de nosotras? ¿Me podíais repetir el consejo? Algo usa los portales Cada portal es una llave Él usa su llave Bien Perfecto Bueno Señores Básicamente Hasta ahí El capítulo de hoy Espero que os haya gustado En caso afirmativo Dadla realmente arriba Si queréis Recibir una notificación Cada vez que Subo un vídeo Dadla al botón Suscribirse Actualmente estoy Con la serie Battle Hague 2 Y la serie Diablo 3 Y bueno Nada Hasta otra gente Chao Gracias por ver el video Gracias.